Bañada cerquita del cielo, entre los andantes Sentado como un trofeo, le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Sentado como una sombra, con dos ramas Anda hablando pocas palabras, lo hizo larga Quedarse así de cubiertas, mirándole Cercado a mi corredor, en el cielo del albañil Manchado de arena y cal, se termina allí En la radio sin querer, un lenguaje de la cordón Estirando un chamomé, le estremece el corazón Si hasta le parece a acá, que se suelta a los apucay Los peones le han de oír, en la estancia al foreza Al verlo así, me parece que anda atropeando Con su patrila lambda, como hace tanto De pena me da mirar entre los andantes Con todo ese cielo adentro, como sangrando Detrás del vuelo así, se achica en sus ojos negros Mirándole el corredor, cercano de todo El cielo del albañil, manchado de arena y cal Se termina allí, algún día volverá Me gustaba ser peón No se haya por acá Ya debe haber una ocasión Yo tanto al escuchar En la radio, un chamomé El remón Para buscar ahí Es un modo de volver Me gustaba ser peón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!